Cumbia, con los ballenares Sistema 99 Ya quemé todas sus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa y eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé, comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume, consume, consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Si los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí El sonido que marca la diferencia en San Luis Potosí En San Luis Potosí Sistema 99 Sistema 99 Los lugares comunes, los detalles pequeños Son aquellos que duelen más Y la calle sin ti, nuestra casa sin ti Para mí todo es soledad Y tu olvido lastima Y me obliga a vivir sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste me cortaste las alas Ya no puedo volar Recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunacito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunacito bello junto a la boca Ay tan bonita, tan bonita, tan bonita ¿Para qué? Si no tiene alma tan bonita ¿Para qué? Si no tiene corazón Tan bonita ¿Para qué? Si no tiene alma tan bonita ¿Para qué? Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón ¡Si no tienen corazón! Música Quiero tomarme un tequila, quiero tomarme un tequila Que tenga coñita, tenga cerveza Pa' ver si así se me olvida, pa' ver si así se me olvida Esta ingrata sale de mi cabeza Música Oiga cantinero, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Por olvidarme de ella, no le quiero llorar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Música 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 CHP Mix DJ Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía Música Allá en las alturas de la montaña se ven las nieves de Quimbolazo El indio y la india que lo acompañan se cubren de frío con un abrazo Nadie toca como Sistema 99 Sistema 99 Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbio, en la rueda del cumbio Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbio, en la rueda del cumbio Yo quiero ser el que te rabe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha farrandera Yo tengo una muchacha farrandera Y como es, tan abusadita Le dice a la musiquera Y como es, tan abusadita Le dice a la musiquera Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Ay los dos, ay los dos, ay los dos, ay los dos Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y veniendo a su cadera esa mujer empezó a danzar Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Va moviendo su pollera como el viento del cañaveral Y leita muchachos cabellona ven pa' acá Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que José Antonio Peña En México tierra linda yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer En México tierra linda yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo mexicano Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Qué lindo es Pachuca Cuernavaca y Mazatlán Pero qué lindas muchachas En Tabasco y Yucatán León, Guanajuato Ay, qué bonita la ciudad Pero qué lindas muchachas En el Distrito Federal Sistema 99 Suena mejor Che Happy Miss DJ En México tierra linda yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer En México tierra linda yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo mexicano Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Llevando vallenato Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Qué lindo es Pachuca Cuernavaca y Mazatlán Pero qué lindas muchachas En Tabasco, Yucatán León, Guanajuato Ay, qué bonita la ciudad Pero qué lindas muchachas En el Distrito Federal La, 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 la La, la, la La, la, la Después me fui para el norte y yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Después me fui para el norte y yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí complacido en mi tierra mexicana De este público tan lindo Ay, lo llevo aquí en el alma Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Saltillo, Guavila Ay, qué bonita esta ciudad Pero qué lindas muchachas Que en mi Monterrey está Lay, 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 lay Gracias.